Por fin es viernes, comenzamos un nuevo fin de semana, y Dios creo, los viernes afortunadamente, y nosotros estamos aquí para disfrutarlo. El día de hoy tenemos un día maravilloso, va a hacer mucho calor, y por eso tendremos a dos galanes de aquellos. Uno moreno, bien moreno, y uno rubio, bien bioso. ¡Mera! Pero, pero, hacemos composé. Hacemos composé. Hacemos composé. Dos parados. Además, el día de hoy estará con nosotros Pamela Geria, con un desfile de moda, porque algo vamos a regalar, chiquilla, algo vamos a regalar el día de hoy, El Blanco es protagonista. Además, estaremos con unas amigas de la Fundación Yo Mujer, para que usted conozca la corporación, quiero decir, y sepa la actividad que va a haber este fin de semana. Eso y más, con la lectura de los diarios, comenzamos el programa del día. Oye, vamos a revisar un poco lo que viene en el diario de las últimas noticias, cinco ejercicios para tener el abdomen plano, nos cuentan en la portada, pero adentro, una que tiene como el abdomen harto plano y de repente, ¡pum! El par de pechugas que han sido sensación desde este verano. Para todas. Para todas y para todos. Fran Undurraga, quien echó al agua la vedetón. ¿Usted le parece que Fran Undurraga debería estar bailando este año? ¿Qué opina el público? ¿A quién le gustaría ver a Fran Undurraga? Sí, sí. ¿De su pechugada? Claro, levanta la tomando. Ah, mira. ¿Uno dice que no? Contrariamente, uno dice que no. ¿Qué cosa tan rara? Ah, dice que sí. ¿Qué es un caso en extinción, tú? Hombre. Es que a él no le gusta la Fran, no le gustan las mujeres, en general. Dijo que... Mira, fíjate que este año, al parecer, la vedetón va a tener una modalidad distinta. No va a ser como ya el baile, sexy, por las puras, sino que va a ser... ¿Qué? ¿Cómo que por las puras? O sea, por las puras de que sale una, otra, otra, baila. Y pilucha, pilucha, pilucha. Bueno, o cada una mostrando su mejor esplendor. Claro. Ahora va a tener una connotación distinta porque al parecer... Más sexual. Un poco más desvestida, digamos. Errótico. Claro. O es. No, ahora habrá una representante de cada país. Es como Latinoamérica unida, ayudando a Chile. Welcome, Teletón. ¡Muna colombiana! ¡Muy bien, Teletón! ¡Una brasileña! Una Chilean. No soy italiana. Ella, la italiana. Oye, tengo algo de sangre ahí, italiana. Ahí estamos revisando imágenes del año pasado. Han repetido tanto eso que te juro que digo, ¿por qué hice ese movimiento? Bueno, en un momento. ¿Cuál? Un detalle. Una cuestión así como... ¡Uf! Claro, claro, sí. Fue bastante regada, ¿eh? Bien regada desde todo el anterior. Bueno, pero ¿qué pasa con la Fran Undurraga? Era su primera vez como jurado. Eso sí, lo disfrutó. Lápiz, papel, en mano, Francisco Undurraga. Se vio concentrada en el casting para elegir al team de modelos Speed. Ya, ella estaba en un casting y de repente estaba súper ocupada, así súper concentrada. Y se acercó a la prensa a preguntarle. Y dice, Fran, que se acaba de integrar como panelista del programa Súper Bueno de Vía X, andaba súper motivada con la Teletón y se dedicó a repartir pulseras de la Cruzada Solidaria, dice aquí. Eso, entre quienes llegaron al casting, por supuesto, porque ella decía que hay que ayudar, que hay que ponerse, que la Teletón y los niños lo necesitan. Y bueno, le preguntan a la Fran Undurraga, ¿y tú, mamacita, cómo vas a ayudar? Y ella dice, voy a jugar un partido... Claro, iría. Voy a jugar un partido de fútbol. Por cierto, hoy juega la selección su amistoso con Chile. Con Perú, digo, Chile, con Perú. Oye, ya le ganó una vez Perú, ojalá que esta vez no sea. Una vez le ganó la presión de las clasificatorias. Mandarle M, 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 M. En el estadio Elías Figueroa en Valparaíso, así que suerte a la selección y a tu amigo personal. Tenemos varios amigos personales en la selección. Bueno, oye. Alexi, pues Alexi, Vidal. Sí, pues, sí, pues. Y... ¿Y cómo se llama? Claudio. ¿Es Eduardo Vargas? Dile cómo es la evasión. Claudio, evasión o... O ilusión. No, esa es la cuestión. O puede ser, claro, puede ser. Claro. Perdón, estamos hablando cosas entre nosotros. Continuemos con la conversación. Voy a jugar un partido de fútbol que va a haber entre la gente de la política y la frándula. Me invitó la diputada Marcela Zabat, dice Franundurraga. También voy a participar en la bailetón. Me propusieron estar en la bailetón, pero no lo sé. O sea, va a estar en la bailetón. ¿Te invitaron a la bailetón? Sí, me invitaron a participar en la bailetón, que es como a las dos y media de la tarde el día sábado. Y es como, eh, eh, la bailetón. Porque lo plantearon como una competencia. La idea de ellos, o de la organización, así es, este año, es tener una representación de diferentes países, como, por ejemplo, una argentina. Brasilera. Una colombiana, una brasilera, ta, ta, ta. Y a la chilena la quieren elegir por concurso, por competencia. Entonces, que entren al ruedo para hacer, yo creo que es la pura excusa para verlas doblemente empiluchadas. No, y sí. Sí, pero además, si vas a participar, lo haces de buena gana. Claro. Y piola. Pero ya cuando te ponías a participar y a competir, se pone pobre. Y fíjate que eso es un poco lo que dice Fran Undurraga, porque me preguntan una prueba y ella dice, me ofrecieron participar en una competencia con otras chicas y que el resultado se definía vía votación a través de las redes sociales. Pero yo siento que la Teletón no es una instancia para competir. Exacto. Como que se va a farandulizar la obra. Exacto. Más. Porque obviamente cuando sea este casting, para elegir a la chilena que va a representar a nuestro país y la Teletón, digamos, va a estar toda la prensa encima. Oye, perdiste, ¿qué sientes? ¿Por qué estás así? Claro. Te noto rara, te noto extraña. Y uno se pregunta, bueno, ¿será que no quiere participar realmente porque encuentra que una competencia no es la instancia ahora en la Teletón? Estoy de acuerdo con Fran. O porque le tenía miedo a las rivales. No creo. ¿Quiénes podrán ser las rivales de la Fran Undurraga? Mira, al parecer Yendelin Núñez también estaba como una... Ah, de las candidatas, digamos, por su paso por el Mundial, como notera al Mundial de Brasil. Claro, que este año tuvo mucha repercusión. Estaba muy presente y era una fija candidata participal. Pero quizás también ella tiene que ser parte de esta competencia. Tampoco sabemos qué opina Yendelin Núñez, quizás. Porque además las dos están como en la cresta de la obra. O sea, entonces de repente que una le gana a la otra por participar en la Teletón, es como que le bajan los bonos. Claro, y por otro lado está Lola Melnik, que es rusa. Ya, ya competiría por Rusia. Otro continente, digamos ya. Y alguien más estaba que se bajó, que era la misma Connie Mengoti, que finalmente hubiese representado a Argentina. Argentina. De las chilenas, no sé quién más estaba convocada. Pancho está muy al tanto de eso, tú sabes. Escuchas. Es que un tema país para Pancho. Sandy Boquita también se rumorea que... ¿Qué qué? Sandy Boquita. ¡Ay, Sandy Boquita, puta Pancho! De hecho, Pancho le está cosiendo el vestuario. Y no es chiste. Oye, ella dice que prefiere participar sin competir. Y dice, si me llaman y me dicen, Fran, anda, porque te queremos aquí, voy feliz, dice Fran Undurraga. Aunque estén otras chicas, no me importa donde sean, yo voy. Pero, si la cosa es una competencia, ella dice, no, mira, si para llegar a esa instancia hay que competir, yo soy medio a patatiesa para bailar, igual le haría el empeño para ayudar a los niños que lo necesitan. Ah, me acordé. Pero, como que le da lata al tema de la competencia. La misma Dominique Gallego también la invitaron a participar y dijo que no, que no, que no quería participar. Y me parece bien, porque ella puede aportar desde otro lado, no tiene por qué todo... Claro, entonces fue cuestionada como poco cooperadora, ¿cachai? ¡Nada que ver! ¡Nada que ver! Fíjate que ella, Dominique Gallego, dijo que no se sentía preparada como corporalmente. Y está estupenda. Sí, pero cada quien se ve de una forma distinta, el resto te puede decir, ay, estás estupenda, pero no se siente tal vez segura. Dice que no baila. Tal vez dice que no baila lo suficiente. No podría ser como un performance para bailar. La buena es eso de patatiesas. Yo también me sumo a las patatiesas. No. ¿Algunas patatiesas? No, tú no. Sí, tú tienes como un desplante. ¿Podemos ver el video? No, otra vez. Oye, es que no vamos a empezar a cobrar. Entras para verlo, vamos a pasar día y noches. No, porque cuando hago eso así, me amo, pero mono, monillento total. Uno supondría que los hombres mueren por Fran Undurraga, pero no me queda claro cuál es la percepción de las mujeres. A mí me gusta. A mí me parece una niña guapísima. Guapa, simpática. Pero guapísima, ridículamente guapa. Chinchosita. Claro. Y creo que la han maltratado harto en la tele, fíjate. Sí. La farándula la ha expuesto. Bueno, ella se ha expuesto. Bueno, ¿te acuerdas cuando fue el episodio? Y la han maltratado harto. Mira la falon, qué estupenda. Ayer me encontré con Carol Dance. Ay, cuenta, cuenta. Ahí está Carol, pobre Carol Dance, engullendo un sushi. Ah, pero está aquí. Estaba engullendo la polona. No, 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 engullendo un sushi, escribiendo una nota, corriendo para la radio. Un hombre que trabaja harto. O sea, es que la nota, ¿viste que escriben hoy por hoy? Ajá. En hoy por hoy escribe, ¿no? ¿Qué habrá escrito, digamos? Me encontré con Antonella comiendo un sushi. Ah, ya, ¿y qué dices? ¿Y te contaba algo? No, el favor. ¿Te contaba algo de Pamela Díaz y Yamila Reina? No, no, me contaban nada. Y se agarraron de las mechas. Bueno, el básico mundial de aquí nos sale, de UCB Televisión, un feroz cara a cara, face to face, entre Yamila Reina y Pamela Díaz por la infidelidad de Manuel Neira. Se sabe, Pamela Díaz se casó con Neira en esa maravillosa iglesia del barrio ahí en Suecia, la calle Suecia. Manuel Neira siempre ha sido un picarón. Desde su separación de Pamela Díaz hace seis años, el ex futbolista de Colo Colo ha tenido varias aventuras amorosas faranduleras y hasta ahora siguen apareciendo casos y casos. Hoy la tía llega y hay casos y aparecen, y aparecen, y aparecen. Están como las chicas de rojo que 30 años después siguen hablando. Es verdad. Esta vez fue la actriz Yamila Reina quien reconoció haber salido con el ex de la fiera. ¿Te acuerdas que también salió con la rancherita? Salió con la no sé cuánto. Bueno, la cosa es que le gustan las curvas a Manuel Neira, así que le gustan las curvas. La hija del famoso cantante argentino Humberto Reina, que estuvo con nosotros la semana pasada, desempolvó de aquí nos sale en el programa de Vasco Mulián, animado por Pamela, Giancarlo Petacha y Vasco, por supuesto, el episodio con el ex crack chileno. Esa fue parte de la conversación y dice... Pamela dice... Ajá. ¿Sabes que ahora me caes bien? Antes me caías mal. Así comienza. Vamos a ver la de su propia boca. Ah, léeme los labios. Aquí está. La disputa. En Mujeres Primeras. ¿Te agarraron? Es que me caes bien, antes me caes mal. Pero por eso yo sé por qué me caía mal. ¿Por qué me caen mal las mujeres? No, pero es que es verdad. Me encontró una vez lo cruzamos con un camarín. Una vez. Yo soy súper pesa. ¿Y por qué me caía mal, Jamila? Y a mí también era recíproco esto. O sea, no es que me caías mal, no me caías. ¿Por qué fue? ¿Por qué fue? Apuesto que por un hombre. Apuesto que por un hombre. Siempre es por un hombre que pelean las mujeres. Sí, por... ¿Y por qué? Si yo no tengo la culpa. ¿Por qué? No, no, no. ¿Por qué estás... ¿Tú te metiste con él o no? ¿Con qué? ¿Con quién? Pero él no. ¡No! Me puso los cuantos para ver con él. ¡No! ¡No! Pido respeto para la gente que está teniendo nombre. No, no, para. No, no, para, 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 para. Sí. No, para, voy a aclarar esto. ¿Qué estás hablando, nena? No, para. Manuel Negra a mí me buscaron tiempo, pero... Ellos estaban separados. ¡No! 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 ¡Mentira! Estaban separados hace como 10 años ustedes. Eso te dijo él. Pero si de verdad estaban separados hace un millón de años. Fue hace poco, hace dos años atrás. Se acaba de enterar, Pamela, de eso, ¿no? ¡No! ¡No! ¡No lo pensé! ¡Mejor juguemos crúmulos! Es demasiado... ¿Eh? ¿Era demasiado? ¡Ah! ¿Qué? ¿Cuánto tiempo estuviste con Manuel? No, me buscó, me persiguió un tiempo, fuimos a comer dos veces y se hería y nada más. No es mi onda, no. ¡Dos cuerdos! ¡Dos veces saliste con él! Pero estás separados hace milas, hace dos años atrás. ¿Y cuándo me te separaste? Hace algo. Ah, entonces, claro. Pero ¿cuánto tiempo? Hace dos años. ¿Cómo hace dos años si lleváis tres años con tu pareja? Eh, llevo casi dos, llevo menos de dos caminos. ¡Oh! Estas mujeres son tremendas. No, no, yo estaba soltera. ¿De verdad? No. Y él me persiguió. Andabas con el naní, andabas con el naní Sepúlveda en esa época, ¿no? ¿No? No, 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 no es mi onda, no, no, es demasiado... ¿No es tu onda, naní? Ah, Manuel Neira, Manuel Neira. Oye, no, quiero preguntarte cómo hizo para conquistarte, Manuel. ¿Pero por qué te caí mal? Pero pará, ¿por qué te caí mal aparte? Si él estaba solo así en Milania. No, pero fue... A mí no me engaí aquí con cuestiones. Pero si eso fue antes. Nena, yo, mira, yo estaba de novia con un chico, con un brasilero hace dos años y medio atrás. Me separé, quedé solo un tiempo, Manuel me contactó, me invitó a comer, salimos de veces a comer y nunca me lo vi. ¿Pero por qué me tenés que contar detalles? ¿Es verdad? ¿Pero por qué fue hace dos años? No, un poquito más de dos años. ¿Por qué saliste con Manuel? ¿Qué te gustó? Estaba sola. ¿Qué le encontraste? Lo encontré muy simpático. Para vos le pregunto, ¿qué le encuentro con la Manolito? No, a mí me hizo reír. Bueno, este es peor que se casó. Lo mismo que te encontraba la Paulina a ti con la... ¿Qué tiene Manuel Leira que lo tenga Matías Vela? No, 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 disculpe bien. Pero sabí que me caía mal, pero yo juraba que era más tiempo. No, no. ¿Y por qué no seguiste saliendo con él, Yamila? No, de hecho, ustedes se pasan un millón de años. Yami, ¿qué te gustó? Pero la cosa es que tú en algún momento te enteraste... ¿Vos pensaste que él me había puesto los cuatro? Sí, pues... No, no, mira. ¿Sería un buen nomás para Pamela Díaz? Como, ¿cuánto me separé? ¿Diez años? ¿Qué pregunta es mi amigo? ¿Qué sé yo? Pero que tú soy mi amigo, pues... ¿Pero cuánto? ¿Por lo menos 10 años llevas a separar? ¿Imagina? ¡Qué astro! Aparte, ¿qué es un poco glamoroso? Con Manuel Leira, es decir, me conozco. Bueno, sería un cuerno más para Pamela, ya está. No, él no contó... Pará, voy a aclarar una cosa. De hecho, Manuel me contó a mí que te habías sido infiel con una mina tal y tal. Es verdad. Pero me contó que ¿por qué? Porque vos tampoco te portabas bien, ¿no? ¡Pamela no debería haber venido hoy día! ¿Para qué llegaste? Pero ella me llamó el tabaco. ¿Dónde es tabaco? Que por último me podría defender porque vos no me defendías nada. Estaba vomitando, ya, perdón. Está mal, siente mal. Pero, espérate, esto y yo... A ver, ¿podemos editar esta parte? Sí, está editado. ¿Pero viste que me odiabas al pedo? Sí. ¿Dónde salió a comer? ¡Ah! Y pagó la cuenta. Te lo juro. Oye, antes se odiaban y ahora están recordando esos tiempos muertos de la risa. Sí. Y Pamela viste que estaba tratando de sacar la información. ¿Tuviste algo con él o no? Sí, claro que sí. Ahí estaba. Ahí estaba. Así que agradecemos a UCB Televisión con de aquí nos sale Vasco Mulián, por supuesto, comandando este buque. Su nuevo buque. ¿Era Vasco? Está Vasco. Está... Oye, activamos nuestra cuenta de Twitter, arroba mujeres, la red, y les preguntamos hace un minuto, ¿qué piensa usted de Fran Undurraga? ¿Le gustaría verla en la Teletón? Y bueno, muchas personas, alguien dice por ahí, oye, yo pensé que Undurraga era una champaña. O sea, como que nada que ver. ¿Quién es Fran? Dice una amiga. Oye, oye, una bruta. Ana María dice, buenos días. La Fran es muy guapa, pero no me gusta. Creo que la gente tampoco, porque si no, hubiese salido reina de la pampilla. No es mal punto, ¿ah? Como uno creería que es ultra mega popular y que la gente la ama y no salió reina de la pampilla. Tal vez es un indicador. Pero no sé si es un indicador. Tal vez fue mala suerte, no más. Muchas veces depende cómo los canales lo potencian. Sí, yo creo que la han tratado harto mal. Sí, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver es de que la gente la quiere o la... Yo creo que igual la gente la quiere. Oiga, aprovechamos de nosotros también activar todo lo que es la votación del Copiwe de Oro, porque Mujeres Primero está nominado. ¡Bravo! Sí, está nominado como cada año. Está nominado, ojalá que no sea solo una nominación y usted nos apoye a través de www.lacuarta.cl y vote por Mujeres Primero es su matinal favorito y finalmente toquemos el cielo o el Copiwe de Oro. Oye, Gabriela es un poco más, Gabriela Alcántara, es un poco más intensa con respecto a Fran Hondurrana. Que dice que... No, que es como camuflada y que sus pechugas son grotescas. No le gusta, parece que le tiene muy mal lado. Oye, me dice aquí, malito, malito para el web, dice, oye, Antonella Ríos, ponte unos tacos para la otra vos. Oye, qué grande, ojo con la espalda. Ay, qué buen taco. Sí, sí, qué buenos tacos. Está bien, está bien. Oye, la espalda de acá. Bueno, ahí está la etiqueta, ustedes pueden ver que son casi nuevos. No, ahí está. Oye, chiguelas, nos vamos de Chile, vámonos un poco más al norte, porque tierra, vámonos a... United States. Voy a buscar mi pasaporte. Busca tu pasaporte, tu pasaje, porque puedes aprovechar y llevarte un regalito para conocer a la guagua, a la hija de Ashton Kutcher y Mila, su bolola. Pero, ¿quién fue a visitarlo que uno diría cómo tan buena onda y cómo tan evolucionado? Pues nada más y nada menos que la ex de Ashton Kutcher, Demi Moore, la actriz. Y es que dicen que el tiempo cura todas las heridas y a casi un año de haberse divorciado de Ashton Kutcher, la actriz Demi Moore ya puede aceptar la nueva vida de su ex esposo. Y para prueba de ello, Moore asistió a la presentación de la hija de Ashton y Mila Kunis. La guagua se llama... Se llama como un hotel, casi, casi. Wyatt Isabel. Casi se llama Hyatt. Wyatt. Wyatt. Igual la ceremonia... No es un apellido. Wyatt, muy raro. La ceremonia celebrada mediante el rito de la cabalá marcó la bienvenida de la pequeña, por lo que los felices padres quisieron que las personas más allegadas a ellos estuvieran presentes. Y uno dice, ya, pero las más allegadas justamente no son las que, las recién separadas. Es como que la ex esposa de Ashton Kutcher, uno creería que es la última persona que iba a estar en esa reunión. Fíjate que junto a Demi Moore también llegaron las hijas de Demi Moore con Bruce Willis. Las hijastras, las ex hijastras de Ashton Kutcher. Mira qué bueno, se llama Romer y Talulá. 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 Demi Moore y sus hijas felicitaron a la pareja, tuvieron tiempo para sostener a la guagua, hacerle unos cuantos arrumacos. Y bueno, fue genial poder verla, claro, en tan buena forma y aceptando con tanta naturalidad la nueva vida de Ashton como padre y futuro marido de otra mujer. De acuerdo a E-news, un portal de noticias, y entertainment, Moore también tuvo un gesto personal con la guagua al regalarle una manta personalizada con su nombre. No, evolucionada, como andar picando. La guagua no tiene la culpa. Pero uno dice ya, cuando pasa el tiempo las heridas se sanan, se cierran, se curan, y uno podría de repente tener una relación perfectamente sana con esta gente que no tiene nada que ver contigo. Esta gente. Bueno, pero se pararon hace un año, o sea, todavía debería estar ardida. Sí, pues, no es tanto. Pero no, meses. Meses, un año, sí, pues, más o menos. Ya tiene otra guagua el otro. Oye, sí. ¿Cómo tan rápido? Y es loco porque Ashton y Mila se conocieron en esta serie que se llama Seventy Show, ¿se acordáis de esta serie? Y luego se dio la media vuelta y volvió con ella. Y tuvo un hijo y todo, me parece que es una bonita pareja, pero me gusta. La pareja con la... Yo creo que esa pareja con Demi Moore no iba para ningún lado. Oye, además Demi siempre reconoció que su ex, Bruce Willis, siempre estuvo ahí. Para cualquier cosa, claro, pese a las heridas, las peleas, las discusiones anteriores, siempre estaba al pie del cañón, en cambio Ashton estaba como en otra, porque... ¿Quién fue joven de repente? Claro, ahí uno dice tal vez la diferencia de edad en algunos casos sí pesa. Yo creo que en todos, pero de diferente manera. O de repente... Mira, de repente 10, 15 años de diferencia, cuando uno tiene 30 por allí, no es tanto, pero ya cuando tiene 50 y el 35... Y en Hollywood. Y en Hollywood. Y en Hollywood. Sí, sí. Y en Hollywood. Y en Hollywood. Oiga, quiero leer un saludo de nuestra amiga que escribió en Arroba Mujeres La Red. Dice, chiquilla, ayer me hice la infusión de mate con té verde y limón. ¿Le gustó? Súper, fui al baño toda la tarde. Y eso que no era con el estreñimiento. Andaba con el... ¿Cómo se llama? Con el urinario para arriba y para abajo. Qué bueno que le hizo el efecto no deseado. Marilu dijo que bajó unos gramitos. ¡Mesh! Oye, vamos a contarle la noticia porque Julio Jung, usted lo conoce, el gran actor, tiene un hijo que se llama Julio Jung Duvachel, que es hijo de Julio Jung y de María Elena Duvachel, dos grandes actores. Y la madre seca también, la flaca. Julio Jung hace fila para que él les mire los pechos. Sí, porque el actor hizo de profe en la campaña contra el cáncer de mama, usted sabe, octubre, mes del cáncer de mama, ya vamos a estar conversando con Daniela Rojas sobre esto, sobre una actividad de fin de semana y las amigas al tiro le pidieron clases particulares, digamos, para... Para que las falparan. Ah, porque él se hizo el autoexamen. Mira, yo te voy a contar. De que tiene facha, la tiene. Y de que se gasta una panza chelera también. Ah. Pues sí. Pero este detalle no fue impedimento para que el actor Julio Jung, hijo del veterano del mismo nombre, se las viera de guachito rico por una buena causa. El rufián de la teleserie El Amor lo Manejo Yo, de Televisión Nacional, se sacó la ropita en un reclame para enseñarle a las evas cómo detectar a tiempo el cáncer de las callaguaguas. Chán, callaguaguas. Y adivine, ahora no hay comadre que no le pida que le eche una manito por la delantera. Son muy refrescas las mujeres. Varias amigas me han pedido que les haga el examen. Ya. Pero yo solo se lo he hecho a mi pareja. Sí, porque todo esto es muy profesional. Solo a mi pareja, porque ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Es importante que todas las mujeres estén atentas a este tema, porque es algo que ha ido creciendo. Hoy hay chicas de 20 años que tienen cáncer de mama suelta y ladonis criollo, que fue contactado por el Instituto Nacional del Cáncer para la campaña Tu Hombre Te Enseña. De frente, de lado, acostado y con su pecho desnudo bajo la ducha, Jung suelta como palpar, digo correctamente, la zona láctea. La grabación está basada en una canadiense, digamos, es un cover, es un cover de un comercial canadiense donde aparecen unos minos que te mueres. Entonces, dice él, acá la campaña se hizo a la chilena nomás, porque yo tengo mis parrillitas, mis cervecitas, tengo mi inversión, dice él. ¿Pero tiene pechuga? Porque eso es lo que importa. Debe tener un poco, por supuesto. Pero tus cositas tendrás, por algo te llamaron a ti. Claro que él se tira como para abajo, ¿cachai? Ay, no sé si seré mino. Me presentan a veces como el galán de Televisión Nacional y nunca he sido galán. Creo que el galán también puede ser gordito, chiquitito, no es necesario un tipo que sea tan estupendo, porque la galantería va por otro lado. Me parece muy verdadero, digamos. La gran duda de Julito es ¿por qué el clip nunca muestra el ombligo? ¿Ah, no? No le... ¡Veámoslo entonces! Es un misterio, ¡veámoslo entonces! De todas maneras. Este es el video de Julio Jung para esta campaña contra el cáncer de mamá. Hola, soy el doctor Ronnie Muñoz, médico en el Instituto Nacional del Cáncer. Hemos notado que muchas de ustedes no se hacen el autoexamen de la mamá. Hoy vamos a cambiar ese hábito. Sin embargo, estudios demuestran que las mujeres prestan más atención cuando un hombre atractivo les habla. Les presento a Julio. Hola, soy Julio y estoy aquí para contarles cómo tienen que hacerse su autoexamen de mamá. Son solamente 15 minutos al mes. Lo pueden hacer 7 días antes o 7 días después de su periodo. Si ya no tienes el periodo, hazte el examen una vez al mes y ojalá en la misma fecha. Hola. En esta oportunidad les mostraremos cómo realizarse a través de un simple ejercicio. Que lo vamos a llamar MTC. Mirar, tocar y consultar. M de mirarse. Para esta etapa vas a necesitar tus ojos. Observa tus mamas de frente y de lado. Girando tu cuerpo suavemente de un lado a la otra. Té de tocarse. Empieza tocándote tus senos en un lugar donde te sientas cómoda. Puede ser en tu cama, frente a un espejo o en la ducha. Palpa el hueco de la axila buscando bultos. Pon tu brazo detrás de la cabeza del lado que te vas a examinar. Imagina a tu mamá dividida en 4 partes. Asegúrate de que no quede ninguna zona sin palpar. Y finalmente, C. De consultar. Encuentras algo fuera de lo común, consulta con tu médico y hazte tu chequeo. Algunas señoras de alerta son... Asimetría entre mamas, hundimiento del pezón, protuberancia, vena creciente, huecos en la piel, endurecimiento de mamas, hendidura, fluido desconocido, erosiones de la piel, enrojecimiento, bulto interno. Y doctor, ¿estamos lo correcto? Claro Julio, MTC es una muy buena manera de detectar el cáncer de mamas. Que sí, señor, por la gran mía yo soy. Que sí, señor, que sí, señor. Hola. ¡Ay, ay, ay, Janine! Nos pillaron. Estamos aquí justamente, seguimos con el tema. Estamos justamente con nuestra querida Daniela Rojas y Paulina Caro. Daniela Rojas, representante de la Comunicación de Usted, que nos viene a contar sobre la actividad del fin de semana. Y Paulina, Paulina Caro, es paracaidista. No es que no haya estado invitada. Ella llegó invitada y queremos estar con ella compartiendo porque hay una actividad con respecto justamente al lanzamiento en caída. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bienvenida, bienvenida. Así es, bienvenida, chinguela. En el video de Julio Jung, que hablaba sobre esto del autoexamen y todo. Y desmitifiquemos inmediatamente lo que estabas diciendo fuera de micrófono. Sí, lo que pasa es que el autoexamen es una técnica que se utiliza mucho en las campañas durante el mes de octubre. Es esto para mostrar el tema, claro. Pero el autoexamen no es detección precoz. Si tú te palpas un nódulo o un porotito, si ella tiene al menos un centímetro. Por lo tanto, la recomendación es mamografía basal, ojalá los 35 años, y después de los 41 al año. Antes de eso, y ojalá entre una mamografía y otra, el autoexamen. Oye... Porque te ayuda a conocerte, pero... ¿Eso para qué sirve el autoexamen? Para que tú, en el fondo, para conocer tu cuerpo, para incorporar el autocuidado, ¿cierto? Porque si tú ya te haces el autoexamen, es probable que a la edad que te corresponde, te vas a hacer la mamografía. Y además para que tú te aprendas a conocer tu cuerpo y si tienes alguna anomalía, la puedas pesquisar a tiempo, en el fondo. Pero claro, pero entonces, ya. Si finalmente me hago el autoexamen y detecto un porotito, mejor salir corriendo. Tienes que ir al medio inmediatamente, sí. Aunque no te duela. Aunque no te duela, aunque no te arda, no sangre, o lo que sea. Cualquier anomalía o retracción del pesón. Siempre va a ser preferible que se detecte en ese minuto cuando te lo tocaste y no esperarte a la mamografía. A que no te lo hayas tocado nunca, por supuesto. Entonces, si usted tiene la buena costumbre o el buen hábito de realizarse el autoexamen y detecta alguna anomalía, entonces salir corriendo, no esperar hasta la prueba definitiva que sería la mamografía. En general, nosotros estamos muy acostumbrados a conocer nuestro cuerpo. Como que abandonamos nuestro cuerpo. Exacto. Así es. Que otros se hagan cargo. Oye, el día sábado, el fin de semana, de hecho, el 25-26 de octubre se va a realizar un salto por la vida. Así es. Que es este tremendo evento que está, al que estás a cargo tú, por supuesto, Paulina. Cuéntanos de qué es la paracaidita profesional. ¿Quiénes pueden lanzarse? De las de verdad. No de las que le ganan. No de las que le ganan yo, mujer. Exacto. Bueno, quisimos hacer una actividad pensando un poco en las mujeres. Ya pertenezco al Club de Paracaidismo Femenino Juliet Chile y nuestro rol de mujer es justamente hacer actividades que vayan en función de eso. Y lo que buscamos es que animar a la gente que se lance para finalmente recaudar fondos para ayudar a la corporación. Exacto. ¿Es esa la finalidad? Exacto. Quisimos hacer un evento invitando a todos. A todo el mundo, a que realice un salto tándem, que es ese salto en paracaídas en que vas unido a un instructor. Vaya, no vais solito. No vais solito. Uy, pero se me llega para los pernos. Si alguien tiene miedo, igual puede atreverse porque vas asegurado con un profesor, un instructor. Exactamente. Los instructores de paracaidismo Chile son instructores certificados en Estados Unidos. Perfecto. Con años de experiencia, o sea... Y que saben amarrar bien ese paracaídas. Absolutamente. Si lo tienen absolutamente... Paulina, ¿y qué tan caro es este lanzamiento? El salto tándem... How much? Para este evento va a ser el mismo precio que cobramos todo el año, que son 130 mil pesos. Ok. Y esto va de un deporte cariñoso, ¿eh? Para el largo precio. Exacto, sí. Y esto... Mucha gente quiere vivirlo por lo menos una vez en la vida y sentir esta sensación de libertad, de caída libre, de velocidad... ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Adrenalina al mil por ciento. ¿En serio? Adrenalina al mil por ciento. Mucha velocidad. Piensa que vas en un avión. Saltas. ¿A cuántos metros de altura la ves? 13 mil pies de altura son 4 mil metros. Como 4 mil metros de altura. A la gente que le gusta y a la gente que no puede evitar el avión. Y es uno... Oye, a nosotros... Oye, no hay abrazo, no hay abrazo, pero... ¿Qué puedo hacer el autoexamino? Bueno, no podemos autoexaminar ahí en el tándar. Finalmente, ¿es la persona la que tiene que tomar la decisión de lanzarse o es el instructor el que te empuja? El instructor hace todo. El instructor es el que hace todo. El pasajero, en este caso, tiene un tratamiento vivo. Él solamente disfruta, se le hace una instrucción en tierra previa de las posiciones, de cómo tiene que comportarse en el aire, pero es el instructor el que hace toda la responsabilidad del salto. Y que te lleva a tierra en forma segura. La primera es que te tiraste... Que nos llama la atención porque es algo que nunca hemos hecho, entonces como que nos da un poco... La primera vez que te tiraste, te ibas a arrepentir, te arrepentiste... En mi caso, no. No, o sea, yo quería saltar y salté, o sea... Y me gustó tanto que repetí el salto después. Ah, sí, ¿el mismo día? No, el mismo día. Posteriormente se hizo una actividad, lo repetí y lo quise hacer de nuevo y me dijeron no, la próxima vez tú saltas sola. Tranquila, te dijeron. Sí, saltas sola, ya no saltes con instructor porque te gusta esta actividad, así que vuélvete para acá y vista. Oye, estábamos hablando... Y yo dije que sí. ¡Qué miedo! Estábamos hablando justamente con Daniela, que la gente muchas veces no conoce la fundación, la corporación, yo mujer. Y es una ayuda gratuita con todas las mujeres que tienen cáncer. Sí, la verdad que nosotros somos la única institución en Chile que hacemos lo que hacemos. Somos un grupo de profesionales, todos especializados en oncología. Cirujano de mama, psicólogo-oncólogo, nutricionista, enfermero, kinesiólogo. Y hacemos talleres y charlas educativas y de apoyo emocional para las mujeres con cáncer de mama y sus familias. Apoyo emocional. Dicen que es una de las cosas más importantes que necesitan las mujeres en esta etapa. ¿Por qué? ¿O cuándo es crucial el apoyo emocional? ¿Antes, durante o después del tratamiento? Ojalá uno partiera antes, o sea, desde el diagnóstico y antes de la cirugía. Pero generalmente tiene que ver con el proceso psicológico de las pacientes. Y no todas están preparadas para pedir ayuda desde el primer momento. ¿Qué les pasa a las mujeres cuando les hacen el diagnóstico? En una primera instancia, ¿se lo guardan o se atreven a decírselo a la familia? ¿De qué forma? ¿Ustedes les brindan ese apoyo también? Sí, claro. Es que depende mucho de cómo se ha manejado esa persona frente a otras crisis en la vida. Y probablemente esto no va a ser una forma muy distinta. Hay mujeres que se lo guardan y esperan para tener la confirmación del diagnóstico para comunicarlo. Hay personas que van acompañadas hasta la mamografía cuando ya se han pesquisado algo. Digo, el enfrentamiento va variando de una persona a otra. Pero la idea de la corporación es que es contenerla y apoyarla desde el minuto en que llegan. Ojalá lo antes posible, durante todo el proceso. Y tenemos además talleres educativos para los niños. O sea, a los niños les explicamos todo. ¿A las familias? Todo. Les explicamos todo lo que es la quimioterapia, cuáles son las consecuencias, qué va a pasar con la mamá, por qué se le cae el pelo, se hablan de los temores. Y con la pareja también. También tenemos una instancia para eso porque se afecta mucho la familia en su totalidad. Claro, porque es la red de apoyo que tiene que estar también sólida para poder sobrellevar esta situación. Porque cuando se enferma la familia entera. Y lo más importante, o sea, una de las cosas más importantes, porque es un valor para nosotros como corporación de la gratuidad. Todos los servicios que nosotros damos a las pacientes son absolutamente gratuitos. Entonces, nos da mucha pena cuando de repente llegan pacientes y nos dicen, yo no sabía que ustedes existían, ¿por qué no llegué antes? Y les ayudan a todas, independientemente, no discriminan ni para arriba ni para abajo. La que lo tenga lo necesita actual. Solo tiene que tener cáncer de mamá y tampoco de repente nos dicen, hoy, ¿cómo acredito que tengo cáncer de mamá? Y tampoco le pedimos ninguna acreditación porque suponemos que nadie va a llegar a la corporación diciendo que tiene una enfermedad que no tiene. O sea, no tiene que llevar exámenes, solo llevarlo en la instancia que tenemos para que se los expliquen. Nadie va a ir a buscar, digamos, de la corporación de la mujer que está ¿dónde ubicada? En calle de las Claras, 0138, segundo piso en Providencia. ¿Página web? www.corporacionyomujer.cl Reiteremos entonces, Paulina, también el llamado para la invitación y el salto de este. Sí, la invitación a la gente a que participe de este evento. La causa es súper noble, la Corporación Yo Mujer necesita apoyo y qué mejor que hacerlo en una actividad entretenida. 25 y 26 de octubre. Esto va a ser en el aeródromo Curacabí, zona de Salto Paracabismo de Chile, 130 lucas y va enterita a apoyar a la corporación. Tiene una actividad familiar porque es un lugar precioso. Hombre, mujer, ¿alto va a tirar? No, pero la presidenta de la corporación ya dijo que se tiraba. La presidenta de la corporación, perfecto. ¿Alguna limitación de alguien que no pueda... Los requisitos son ser mayor de edad, no tener problemas cardíacos, no pesar más de 100 kilos, ni medir más de 2 metros de altura. Bueno, no estar embarazada. Y principalmente tener las ganas. Perfecto. Por ejemplo, la ganas de apoyar, de ayudar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paulina. No, gracias a ustedes. Un aplauso grande. Y no se me vayan a ir. Se vienen las manos. No se me muevan. Y ahí, oreja, pestañe, se conoce lo que son las medos, ¿cierto? Mujeres que son deseables, pese a que tengan hijos, sean mayores de edad o... Bueno, mayores de edad. Toma. Aquí son mayores de edad. Con sus mayores de edad reproductiva. Y ahora, ahora viene la nueva tendencia, que son los dills. Daddy, that I like. Ya tú sabes qué te gustaría tenerlo ahí en el catre. Tenemos un ejemplo de los dills chilenos y también extranjeros, por supuesto, para que usted tenga colirio para sus ojos, aquí es mujer. Disfrútelo. Enjoy. Dicen que los hombres perfectos no existen, pero déjeme contarles que hay un selecto grupo que se acerca a esos príncipes de ensueño, a esos príncipes de ensueño, los denominados dill, que en simples palabras son esos atractivos machos, jóvenes, atentos, pero padres. La combinación perfecta, pues no es muy común toparse con papitos buenos mozos. ¿O sí, amigas? Y como este término nació en Estados Unidos, obviamente ahí están los primeros. Tom Cruise y David Beckham lejos son los más admirados por nosotras en Instagram. Y no es solo por su atractivo físico, si no me cree, mire. ¿Tierno, cierto? Bueno, los chilenos no tienen nada que envidiar a los extranjeros, por eso a continuación les presentamos un listado con los dills criollos. Así que póngase cómoda para ver este ranking porque más de alguna guerra, uno de estos. En el puesto número 6 está el rockero Sergio Lagos, que en trast innumerables me gusta al video que interpreta una canción junto a su hija menor celeste. Dos, tres, y... Antes de volar, debes volar, antes de callar. Enterneciendo a más de alguna. Ojo que el animador ya viene con camino recorrido, pues las instantáneas con su hijo León lo hacen digno de este conteo. No hay que dejar de mencionar que la buena facha lo acompaña, ¿o no? Lo que pasa es que yo creo que a las mujeres nos parece muy atractivo un hombre que es papá y que se hace cargo, que anda con el cabro en la mochila, con la papa, con el pañal. Eso nos hace atractivo. En la quinta posición está el guapísimo actor radicado en Estados Unidos, Cristian de la Fuente, que levante la mano quien no cae ante los encantos de un hombre tan pintoso y que además no teme mostrar su lado más tierno. Si no me cree, mire. La pequeña Laura es parte responsable de que Cristian esté dentro de este ranking. Obviamente que en mirar no hay engaño, así que está bueno para las mujeres también ver hombres atractivos. Como dicen, si es chileno es bueno. Continuando con esta lista, otro actor que saca suspiros, Benjamín Vicuña. Pues no solo se requiere ser guapo, sino que ser padre. Y él bien lo representa, sobre todo ahora que se suma un nuevo integrante a la familia, posicionándolo hace rato dentro de este grupo. ¿Y usted cree lo mismo? Sí, son como los papi y Ricky. Que sea seductor, atractivo físicamente, obviamente. Así es, y no cualquier macho cumple los requisitos. Por eso Gonzalo Valenzuela ocupa el número 3, porque es el delirio de la fémina. Seductor e interesante son algunos de los sinónimos de este hombre. Pero ser un preocupado padre de Silvestre y Ali lo hace más que merecido el puesto. ¿Cumplirá con las características? Aparte de un buen físico, no sé, buena piel, buen olor, se ha entregado a parte de amoroso, puede ser. Y ya nos estamos acercando al primer lugar. Pero antes no podemos dejar de mencionar a un papá chochero y además calán. Cristian Sánchez por estos días saca suspiros por reunir los requisitos de un digno deal. Quizás la llegada de su retoño Facundo lo hizo ponerse más guapo. Es muy tielo, puede ser muy bueno, pero sí hay algunos que se mantienen muy bien como Cristian Sánchez. No, no va a descansar para ser digno. Jitorrico no paso, pero sí puedo pasar como buen papi, porque yo soy como bien apadrinador, bien la vacarillita, la papá, che, ahí todo mi papita, esas cosas. Sin lugar a dudas, Jorge Zabaleta tiene más que merecido el centro del DIN chileno. No es ninguna novedad, pues desde que interpretó el papel de papi Ricky, muchas soñábamos con un hombre tan perfecto como él. Y eso es lo que también proyecta por sus hijos Raimundo, Milagros y Antonio, al menos al alzar la voz por ellos. Cerrando con broche de oro el atractivo que enamora. Al menos eso reconoce su ex, Francisca García Guidobro. Bueno, Zabaleta es, sí, pues es un deal de todas maneras, para todo Chile. Lo que pasa es que como yo ya pasé por ahí. Chao. Si la envidiada Fran lo dice, por algo será, y todo conteo tiene su bonus track. Porque aunque no esté dentro de esta nómina, el conductor de noticias, Felipe Bianchi, nos confidenció cómo es lidiar con el tema. Mire. Sí, lo he vivido en carne propia, es muy duro. ¿En serio? Sí, es duro llevar esa carga encima, pero la podemos llevar. Bueno, algo como de eso debe pasarle a todos los de esta lista. Y ojo chiquillas, porque un estudio de la Universidad de España asegura que hombres solteros, pero con hijos, encuentran más fácil pareja. Ahora, ¿será un plus como dice la Fran? Ahora los hombres en general salen a pasear con las guaguas para conseguir mujeres, igual que salían a pasear con un perro. Un hombre con una guagua en un supermercado es mucho más atractivo que un hombre sin guagua. ¿Cómo ve? Por fin llegó el desquite para nosotras. Nunca está de más admirar a guapos hombres con su lado más tierno. Bienvenidos los deals chilenos. ¡Aquí estamos de vuelta, disfrutando de este colirio para los ojos, que lo vamos a complementar con un par de galanes que nos acompañan mañana a tomar desayuno. Oye, uno para cada estilo, ¿ah? Sí. Hay de todo. El moreno y el trigueño. El moreno y el trigueño. Así es. Oye, oye, vamos a ir con las noticias. No, yo te cuento a ti. José Antonio Neymar, que también es muy hermoso, revivió los días más tristes de su vida. Dice que sufrió de bullying. Esto lo destaca el diario La Cuarta. El lector de noticias de Mega actualmente relató los episodios de su niñez, digo, cuando debía soportar a sus compañeros mala leche con él. El conductor de Ahora Noticias, José Antonio Neymar, reveló los episodios tristes porque sufrió bullying, fue víctima de bullying, como dice él, en su etapa escolar. Confesó que lo pasó muy mal en el colegio porque debía soportar tallas homofóbicas de sus compañeros y relacionadas a su sobrepeso. Ah, que al parecer era más gordito cuando era chico. Ah, me parecía que eso lo marcó. Y lo marcó absolutamente. Y homofóbica en tipo como... Uy, las típicas que son... Y la hacían bromas de mal gusto. Exactamente. Eran ofensas homofóbicas y por mi sobrepeso. Me ponían todas las mesas alrededor para que yo no pudiera salir. Ah, lo bloqueaban. Ah, mal y mal. Y como mi papá era periodista, me traía cosas de afuera, lápices, ¿ah? El papá de él, por supuesto, gomas y me rompían todo, abrían el estuche, sacaban las cosas, no le importaba. Comperándole envidia, pero a toco. Exacto, confesó el hombrón a sus compañeros del canal. Sin embargo, y a pesar de que debía fondearse en los rincones del establecimiento para evitar los pesotes, que los pesotes siguieran molestándolo, José Antonio nunca reveló a sus padres el maltrato que sufría a diario. Incluso asegura que aprendió a vivir con las tallas mala leche. Claro, cuando uno sufre bullying, finalmente termina como... pensando que te lo mereces. De alguna manera pensando que te lo mereces. Le pedí a mis papás que me dejaran a tres cuadras para que no me vieran con él. Claro, es como, ay, lo viene a dejar el papito y no sé qué. Yo no quería que mi mamá viera una escena de bullying y me daba mucha vergüenza. Nunca lo conversé con ellos y ahora se están enterando en este momento, varios años después. José Antonio Né me revela esto que es un tema bastante recurrente. O sea, no sé, de 10, 8 sufrirán bullying, 7 no sé la estadística. Y que ahora se llama bullying y se ha puesto como sobre el tapete, pero siempre ha existido. Siempre hay algunas personas dentro del colegio que se creen o que se sienten con el liderazgo como que el resto del grupo pareciera que le da ese liderazgo para que ellos maltraten y eligen a quien pueden humillar, pisotear, denostar. A mí lo que me impacta de José Antonio es que se lo haya guardado tanto tiempo, que no se lo haya comentado, que haya sufrido en silencio. Y aún así, un tipo tremendamente profesional que ha salido adelante, que es exitoso, que es estupendo, ¿cierto? Y que es un ejemplo sin duda. Yo creo que a través de estas historias que uno conoce, de repente las madres y los padres pueden darse cuenta del momento o la etapa en la que están sus hijos en este momento. Y ponerle ojo antes, pero por otro lado, darnos cuenta de que justamente estos hechos han formado el carácter y el temple que tiene hoy José Antonio Né me. Y toda la gente que también ha sufrido bullying. Así que a ponerle más ojo al hecho de la temperatura. ¿Qué es lo que está pasando con nuestros hijos en los colegios? Y también nosotros darle en el ejemplo, y con esto quiero brevemente decir, cuando muchas veces decimos usted no puede, hijo mío, tratar mal a sus compañeros de la boca para afuera. Pasa el rato y te empiezas a burlar, por ejemplo, de alguien que sale en televisión. Exactamente. Mírala, no sé cuantito, la fea, la gorda, la no sé cuantito. Hay que predicar con el ejemplo. Y los hijos escuchan y dicen, pero si mi mamá lo dice, ¿qué tanto si lo hago yo también? Hay que poner ojo y predicar con el ejemplo. Muy importante. Exactamente. Ay, con esto me despido. No, lo digo en corazón, es verdad. Uno tiene que ponerle ojo a eso. No solo de que tu hijo, ponte tú, sea la víctima, sino el victimario también. Porque a veces es más difícil reconocer eso. Oye, atención chicuelos, recuerdan el Ice Bucket Challenge, esta moda que se creó de lanzarse la cubeta de hielo encima para ayudar a todas las personas afectadas con esclerosis lateral amiotrófica. Pues ahora hay una nueva, un nuevo desafío solidario y se llama Wake Up Call. Wake Up Call. Recién levantada, así, el llamado para levantarse. Exactamente, apenas suena el rin rin de su despertador. Rin rin. Usted se toma una fotografía y es que las celebrities ahora se sumaron a un nuevo desafío solidario que busca alcanzar el mismo impacto del famoso Ice Bucket Challenge, por el cual se llegaron a reunir en Estados Unidos cerca de 100 millones de dólares para los afectados de esta enfermedad que les comentaba hace un minuto, la esclerosis lateral amiotrófica. Bueno, Wake Up Call es el nombre de esta nueva campaña que busca recaudar dinero para que a través de UNICEF llegue esta platita a los niños afectados por la guerra en Siria. Por eso, además de la foto, se incentiva a donar 5 libras por esta causa, que equivale más o menos a 4.700 pesos chilenos. Bueno, 5 luquitas, 5 lucas por cabeza, más la fotografía recién levantada y usted podría estar ayudando. Fíjate que una de las primeras que se puso, justamente, usted la está viendo en pantalla, se trata de la modelo internacional y estupenda Naomi Campbell. Ella fue una de las primeras en publicar su foto a través de su cuenta personal de Twitter en las redes sociales, y por supuesto con un camisón de pijama. Oye, se parece a la Mariusy Domínguez un poco. Un poco. Oye, y la que pregúe. ¿Cómo arreglar? Se maquilla. Y ya es guaguito. A menos que sea venezolana. Oye, pero duerme como lista. No, dice como que es ser venezolana. Estoy vapor de la muerte. Como que está toda lista, arreglar. Y se levanta con el rivel así. Oye, mira, yo no quería hacer menos. Oye, oye. Mira, justo, casualmente tengo mi foto de... Ay, guaui. Esto es estar recién levantado. Hinchado, un ojo más cerrado que el otro. Con la barba. Es horrible. Es horrible. Esto es de esta mañana. Esta es verdadera. Esta es verdadera, recién levantado, no como la otra niña y toda... ¿Y te pusiste con las cinco lucas? No. Esa parte es la que no sabía. Ah, te acuerdo. Entre paréntesis, perdón, perdón, perdón. ¿Usted también tiene o no? Sí, la estoy buscando. Valeca Fernández dice, mujeres, chicas, enséñanos a votar por ustedes. No sé cómo hacerlo en copicweodoro, www.lared... Eh, la red. No. La cuarta.cl, no, no, la red no. La cuarta.cl. Y hay un banner. ¿Así se dice? Banner. Un banner. Un banner. Un banner. Soy mi léxica, perdón. Y ahí usted apincha y pone mujeres primero. Oye, para mejor matinal. Eso. Mejor matinal. Y mensaje de texto también. Intrusos también. Intrusos también está el canal. Mañaneros también está. Nosotros nos convenimos con Mañaneros. Nosotros nos convenimos con Mañaneros. Está Alejandra Valle, José Miguel Pioza. Dale, dale, sí. La Camila Andrade como modelo de televisión. Jean-Philippe también me parece. No, un montón de denominaciones ahí en la red. Y a Lucy, por favor. A miércoles. Oiga, chihuelo, ya. Entonces tú pusiste tus cinco lucas, pero te tomaste la foto recién levantada. Pero es que, ¿sabes qué? Yo no sabía de ese desafío de las cinco lucas. Ya. De hecho, hoy día, no conocía el desafío. Yo lo que hice hoy día fue... Te canso una foto. Oh, que desperté lindo con un ojo más cerrado que el otro. Está, una foto. Y la almohada ahí. Coincidencia. Y ahora justo se entero. ¿La gente como que se está animando a hacerlo, a tomarse fotografías más naturales? Es que la gente además se está animando a un montón de tendencias en las redes sociales, como la que tú dices, Janine Leal, porque las famosas específicamente dijeron, ¿saben qué? Yo me saco el maquillaje y retrato. Tomo mi camarita y me saco fotografías al natural. Un montón de mujeres han tomado este desafío. Antonella Ríos y Janine Leal también lo tomaron. Y lo vemos en la siguiente nota de Mujeres Primero. Claro, sí. Bueno, me vengo despertando. Ni por la razón, ni por la fuerza. No me viste que estaba feliz. La moda de las famosas sin maquillaje o selfie honesta. Se tomó las cámaras de los celulares de nuestras damas del espectáculo. Perfecto. Si te gustas, si te sientes bien, sin maquillaje, ¿por qué no? Y me parece genial para las chiquillas más jóvenes. Bueno, y me parece una buena medida. Aunque no faltan algunos que creen que de honesta, poco y nada tienen estas imágenes. Usen Photoshop. No les creo. ¿Están realmente sin maquillaje nuestras estrellas de la televisión? Acá en Mujeres Primero les mostraremos todas las selfies honestas, para que usted se genere su propia impresión. Contaba la leyenda que hace un tiempo las mujeres no podían salir a la calle sin su cara bien maquillada. Pero eso ya es parte del pasado y lo natural se impone día a día. Muestra de esto es la nueva moda entre las mujeres de la televisión. ¿Se dio cuenta? Nuestras estrellas se atrevieron a subir una fotografía a las redes sociales sin una gota de maquillaje. Usan fotos, chaval. No les creo. Cuando salen, no, aquí hay una foto sin maquillaje, pero sale una pose así que se ve así. Entonces, y además con la luz le ponen un poquito de brillo. Sí, igual la retocan. El día que ve una foto totalmente sin maquillaje, le voy a creer, pero he visto todo así como un poquito retocadas, un poquito con luz, bonitas. No sé si existirá filtro de por medio o un deseo de poner su mejor perfil a la cámara. Lo que sí sé es que esta moda surgió de un documental que tomó testimonios de madres e hijas adolescentes en una escuela estadounidense. Y usaban una cel al natural para exponer sus inseguridades en relación con su imagen. Yo el otro día me hice una y me gustó porque no había más pendeja. Hay mujeres que se ven muy bien sin maquillaje y hay otras que les viene mucho maquillaje. Yo creo que es posible que alguna de las famosas, de las lindas, aguanten una selfie sin maquillaje. Lo encuentro genial. Y aparte que uno se maquilla para trabajar, para hacer su trabajo en televisión. Pero en la vida real yo ando sin maquillaje y tengo mis manchas ahora del embarazo, antes de ser morena y tomar sol. Y ando por la vida con mis manchas naturalmente. Mi mujer se levanta en la mañana y es linda igual. En Chile nadie quiere quedar fuera de esta nueva moda virtual. Si incluso, la idea es que al publicar la foto se desafía a tres amigas para hacer lo mismo. ¿Aceptarías el desafío si te desafía otra famosa a hacerlo? No lo sé. No lo sé. No sé si quiero exponerme. Yo creo que ya con tala televisión me expongo lo suficiente. No sé si quiero seguir exponiendo. Yo nica me hago una selfie así. Nica. Antes muerta, ya sencilla. Pestaña crespa, rímel, un poco de base y brillo labial. Y ahí viene la foto. Y ahí viene la foto. Eso se lo dejo a las chiquillas pro-adolescentes que pueden jactarse, que no tienen arrugas, manchas, ni una cuestión de vejez. Para ellas les queda re. Me parece que es súper bonita la belleza natural de todas las mujeres. Y es bonito verse también así, a cara de eslabada. Entre desafío y desafío cada vez son más. Las estrellas de la televisión que se atrevieron a decirle no al maquillaje, al menos por un rato. Y si bien no hay un pin benéfico con estas fotografías, esta nueva tendencia llama a las mujeres a mostrarse tal cual son. Acercándose a lo natural para lograr así, una mayor aceptación de sí mismas. Lindo, ¿no? Presumo la buena fe y creo que no tienen nada de maquillaje. También mostrarse al natural, retratarse al natural. Y además las mujeres se ven muy lindas cuando tienen su piel bien cuidada. Así que yo creo que me voy a sumar a esa moda. Sí, o sea, las selfies son simpáticas, son momentos especiales. Muestren a lo natural. Sí, me gusta, me gusta mucho. Yo me voy a hacer las selfies, pero así después de la ducha. En el fondo si uno ha dormido bien, si uno ha tomado harta agua, todas nos vemos bien. Buenas mozas sin maquillaje. Y aún hay más selfies honestas. Y no piense que nosotros solo miramos a los rostros de otros canales. No, no, no. Porque Julia Vial sacó la cara por mañaneros. Y Alejandra Valle hizo lo propio por intrusos. Una foto honesta, una foto 100% al natural. Para que las mujeres acepten tal cual son sin necesidad de maquillar sus miedos. Se está jugando un poco con la autenticidad. Pero también al concepto de yo tengo power. Yo me atrevo. Me importa nada lo que opinen, ¿cachai? O sea, en el fondo es como eso. A mí me gusta cuando las mujeres se sacan selfies sin maquillaje. O sea, yo prefiero una mujer a cara limpia que con tanto producto. Ah, me parece muy bien. ¿En serio? Sí, porque encuentro que uno si es decidor, pon tema si te gusta o no físicamente, que esté a cara limpia. Yo creo que eso también ayuda para verlas al natural, verlas más transparentes. Me gusta que sea así. Yo creo que igual se ponen algún tipo de cosita. Alguna cremita o algo quizás para que no se le vea la arruga. Esta soy y si les gusta bien y si no les gusta bien también. Pero eso no es todo porque Antonella Ríos y Janine Leal dijeron sí a este desafío. Sin temores ni tapujos, desnudan su belleza para todos nosotros. ¡Ay, qué espanto! ¿Cómo que qué espanto natural? Tenemos que mandar saludos a través de Twitter, arroba mujeres en la red. ¿Tenemos algún Twitter para leer? Mientras tanto nos movemos aquí para despercudir el cuerpo porque... ¿Se atreve usted a sacarse una wake up call y compartirla con nosotras, arroba mujeres en la red? Mándenos sus fotos sin maquillaje porque un poquito más adelante vamos a tener un tremendo... Ahora, 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 hagámosle el tiro y vamos a tener un regalo. Así que esa podría ser una forma de elegir. La primera persona, bueno, vamos a decirle, pero la primera persona que saque una foto así sin maquillaje. Cara de nalga. Pero al natural, al natural, sin arreglarla. Sí, sin trucar ahí como en la sombrilla. Carita de foto, como dicen. ¿Con quién? Con Pamela Jere que el día de hoy nos trae un desfilo. Un desfile, digo. De blanco la patúa. De blanco la patúa. ¡Ella! El blanco es tendencia. El blanco. Siempre ha sido un clásico. Un clásico. Como el nuevo negro, ¿no? Sí, mira este maravilloso. Ay, Pamela, qué estupenda. Todo esto es mío. Todo esto es mío. Vamos a empezar inmediatamente con estas chicas en la casa. Con Rubia, vamos a ver cuál es la nueva tendencia con... ¿Qué tienda es, Pamela? Mimica. 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 Conta Beatriz, 44. Mira, este es uno de garza plisado. Mira qué lindo. Esto es como en la playa. ¡Mimica! Sí, o en el campo. Me la imagino a Rubia sentada en una charlina, un santo. En la playa. Y como así, como las dos, así conversando, comiendo huevos. ¡Ay, exacto! Lanzando piedritas en el río, claro. Mimiendo los patitos, los patitos en el río. ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Ay, yo me quiero sentar! No, pero mira qué lindo. Atrás cruzado. Atrás cruzado. ¿Te fijas? Muy bien. Mira qué bonito. Este está 19,900 y para mujeres primero... ¿A cuánto? Un 20% de descuento. 19,900. 19,900 menos el 20, bueno. Menos el 20, sí. Solamente para mujeres primero. 20% de descuento si usted dice que no es el programa. ¡Qué bonito! ¡Eso es! Oye, Pame, dentro de la ignorancia masculina, si yo le quiero regalar un vestido blanco a mi mami, por ejemplo. A cualquier mujer... ¡A su polola! A mi mami, a mi mami. A cualquier mujer le viene un blanco. No tiene polola. Lo que pasa es que el blanco... El blanco es de los accesorios, el modelo influye mucho. Pueden usarlo, todas las mujeres pueden usarlo blanco, pero depende de lo modelo. Aunque no le quede, por favor. Depende, depende de lo modelo. Este está en amarillo, en rojo, en todos los colores. Oye, este es mío, yo ya no lo anoté. Este es el clásico de mi mica. Ahí lo anotaste para qué. Ese es mío. Este está en 17,900. Menos el 20. Menos el 20. Este es el clásico, este está en todos los colores, en todo el estilo. Puede ser puntito blanco, con vestido negro, en rojo. Así que es maravilloso. Mira, qué lindo. A qué tipo de cuerpo le queda bien este vestido. Lo que pasa es que, mira, las niñas bajitas también lo pueden usar. Queda muy bien por el corte. Y mi mica también... No, no. Me queda arrastrando el piso, pero... Mi mica también lo hace los cortes distintos al tamaño de la persona. Y si, por ejemplo, una mujer quisiera tener el mismo vestido, pero largo. También. Pero largo, largo hasta el suelo. Todo lo que tú quieras, lo que tú quieres, lo puede hacer mi mica. ¿Entonces vas a hacer corte imperio o no tanto? Sí, sí, más arribita, exactamente. Porque tiene... Sí, no tiene arriba el detalle. Es que te hace ver el gusto. Favorece para las pechugas. Te hace ver el gusto más lindo. De las nevadas. Oye, bueno, pechuga. Ella es estupenda. ¡Estupenda! Es que vienes feliz porque vienes de las vacaciones. Vienes relajada. Vienes sin pechuga. Oye, viene de Miami. De Miami. Mira el color que tiene. ¡Fabuloso! Hay que aprovechar que... Oye, es verdad... Mira que se te va a ir en dos días. Oye, es verdad que hay que tener un tonito un poquitito más... O bueno, ponerse autodonciante para ponerte blanco, para poner blanco sobre blanco. Es que el verano tenemos que usar blanco. Es rico usar blanco para la playa, para el campo. El tono de piel que no sea tan blanco. Como blanco contra blanco. Estupendo, amiga. Como Gasparín, ¿no? Ahora la rubia. A ver. Mira, va a usar este modelo maravilloso. Esto, mira, yo les voy a decir una cosa. Esto no lo pueden usar para un matrimonio. Ojo, blanco imposible para un matrimonio. Obvio, perdón. No es ubicado. No, no, no. Es que hay muchas mujeres que de verdad no saben. Está haciendo, Yanín. Está haciendo todo. Las mujeres no pueden usar el blanco en un matrimonio. Y ha pasado mucha gente. Pero fiestas de graduación que vienen muchas horas. Fiestas de graduación para un cóctel. No, 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 no. Pero no tiene blanco. Las chicas llegan con blanco y la novia. Que la novia busquen su foto. Que la novia cambie el color. No, que la novia llame la atención como pueda. No, no, no. No, no. Yo lo hice una vez y ese día lo aprendí. Puedes competir con la novia. ¿Qué pasó? Desubicada yo, desubicada. Me fui como de blanco crema a un matrimonio. Yo era el centro de atención pero por desubicada. Todo el mundo como, este idiota como si. No, no. No, no. Ahí viene el centro de atención. No, es la novia. Ahí viene la novia. Ah, no. Una desubicada y no blanco. Otra. Oye. Pero mira, estos de lentecuelas lo puedes combinar para un cóctel. Para un... Pero tenemos más combinaciones en blanco porque se viene con todo el furor para esta nueva temporada primavera-verano. Eso sí, esto lo vamos a ver luego de una brevísima pausa comercial y los dos galanes que nos acompañan a tomar desayuno también. Ya venimos. ¡Bravo! ¡Eres patuda! Ya volvemos. Aquí estamos con mucho más de mujeres. Primero, los premetidos dedos. Vamos a regalar un vestido espectacular. Pero eso sí, usted tiene que participar en nuestro concurso y escribirnos y mandarnos una foto a arroba mujeres la red con copia a Antonella Ríos y copia a la única chava con su foto recién levantada sin maquillaje. De ahí va a salir la ganadora. Y de paso, de Yapa, ponte tú que se gane una salida con este par de ganadores. ¡Oye, oye! ¡Vamos a acompañar! ¡Y vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Nachito Hop y Gabriel Martín! ¡Rico! ¡Nachito, rico! Guaguito lo está autorizado para salir como ustedes porque Guaguito es de la mamá. Sí. ¡Guaguito es de su mamá! Oye, después vamos a conversar con los dos. ¿Estás soltero? Y Gabriel, pídele consejo a este porque este hombre le va fantástico con las mujeres. ¡Sorron! Yo te voy a enseñar todo lo que hay que hacer. ¿De verdad? Pero ganando, chicuelos, agárrense acá, agárrense acá para que vean lo que se viene a continuación. Hay como tres papás. Seguimos con el destino de Montes. Con Robina es para ese conocido. Mira, Robina es para ahí, para ahí. Mira qué maravilloso el pantalón. Ya. Estamos viendo un pantalón blanco. Blanco. A la cadera. Mira, qué belleza. Había uno que se perdieron acá. A propósito del blanco. Blanco novia. No. ¿Tiene novio? No. ¡Ah! ¡Tiene novio! ¡Qué buena cita! ¡Qué coincidencia más grande! Novia es tu novio. Yo tampoco tengo novio. Oye, oye. Tú, 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 córrete para allá porque aquí el tema no es contigo. Acá lo firmamos, acá lo firmamos. Lo que pasa es que acabamos de cachar una cosa, no sabemos si se... Oye, ¿lo decimos o no lo decimos? ¡Sí! Lo decimos o no lo decimos. Oye, lo que pasa es que el señor Gabriel Martina es el ex pololo de ella. ¿De verdad? ¡Sí! ¡Gabriel Martina! ¡Gabriel Martina, nuestro invitado del día de hoy! Por eso miraba tanto. Oye, después de seis meses que no se ven, ahora se encuentran las caras. Oye, una terminación en buena. ¡Ooooh! ¡Qué lindo, bienvenido! ¡Qué mala que sos! Perdón, Ricky Martín. Oye, ¿terminaron mal a usted? No. Martina, se te cargó un fin con tenés para contarle a la gente. Terminamos, terminamos. ¿Hace cuánto tiempo terminaron? ¿Hace cuánto tiempo terminaron? Hace como... Casi un año. No sabes lo que nos ha costado superarlo. ¡Sí! 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 ¡No ha costado! ¡No, no, 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 no! ¿Quién terminó con quién? ¡Desgraciado! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! Bueno, ya, bueno, ya, ya. ¿Se quieren tomar una cosita, una agüita, un tecito para pasar el té? ¿Una foto? ¿Se quieren tomar una foto? ¡Agarra el micro ojo de alguna vez! ¿Se quieren tomar una selfie? Oye, eh, bueno... ¡Tas, tata, tata! ¡Tas, tata, tata, tata! Ya, a los que vinimos, pásenme por acá, mi querida, y vamos a disfrutar. Gabriel, tú también puedes, que está autorizado a disfrutar de este pantalon blanco. ¡Gabriel está sufriendo! Mira, lo quisimos combinar con esta de jeans para que le diera un toque más casual, más entretenido. ¡Lindo! Esos están ahí, 19, 900. Ok. Puede ser de todos los colores. Parece como falda. ¿Qué? De blanco. De blanco, con casualidad. ¿Ah? De blanco. De blanco, mira, con un top que va ahí. A ver si lo podemos dar. Me gusta esta idea de la pretina, digamos, que se puede levantar o se puede doblar. Exactamente. ¡Ay, pero no hagan eso hasta ahora! ¿Tú saben por el rollito de nosotros que tenemos que taparlo? Bueno, el de nosotras, ellos no tienen rollitos. Bueno, ahí está. Mira qué lindo. 19, 9, cierto. Está de todos los colores. Oigan, hombres, ¿es cierto que el pantalón blanco es como una fantasía? ¡Un pantalón blanco! ¡Sí! Se produce el efecto transparencia y eso es muy llamativo. Se produce ese efecto. ¡Ah! ¡Ese efecto transparencia! ¡Oh! A ver, a ver, a ver. Acaba de matarlo. Oye, pero Gabriel lo está pasando pésimo. Es muy linda la ropa, todo. Me encanta. Gabriel está pasando mal el efecto transparencia. Ya lo conozco. Ya lo vio. Él no tiene un vestido blanco, por eso lo pasa mal. Oye, estupendo. Te queda maravilloso. Me encanta ese pasalo. Vamos con rubia. Te anda con alguien que se lo merezca. Con alguien que se lo merezca. Mira rubia. Mira qué lindo. Te ve tierna. Mira qué linda. No sé si pierna en la parte. Qué linda el nombre de tu pierna. Qué lindos zapatos. Qué linda. Qué linda manicure. Qué linda manicure. Mira qué lindo. También lo quisimos poner con una chaqueta de jeans para que eso se pueda hacerlo de día. También muy entretenido. A ver. Hasta un papiá. Si ustedes están saliendo con una amiga y llega con el vestidito blanco, ¿se pasan rollos? No, yo se lo saco. No, pues. Mira qué lindo. ¿Veamos? Atrás. Mira qué lindo como tiene la estirita. Te lo puedes ajustar a tu tamaño de cuerpo. Esperemos que la cámara llegue arriba. Porque estaba fijado en las piernas. En las piernas. Acá. Acá. Es como Madonna. Acá se puede ajustar los gigantes y todo. Sí, eso es súper bueno. Porque si te queda, tienes poquito busto, te lo puedes ajustar. Amigos, ustedes en casa mándenos sus fotos y sus selfies y maquillaje. Porque cualquiera de estos vestidos puede ser suyo. Eso también sabe. Porque lo pueden combinar con los vestidos blanco. ¿Y cuánto cuesta este? 19, 19. Menos el B. Menos el B. ¡Qué barato! ¡Qué barato! Y las tallas de las XS hasta las XXL. ¿A qué tipo de cuerpo le viene bien este? Ya, corte imperio. Ah, yo con bolitos. Porque mira, tiene esto. Esto que hace que no se te vea nada. Disimula los roñitos. Disimula todo. Así que nos queda todo perfecto. Por ejemplo, las niñas que están buscando vestido para grabación. Para grabación también. Mimica también tiene muchos vestidos. Para la primera comunión. Para todo Chile. Así que mundo Mimica para que ingresen a su página en Facebook y puedan ver todo lo que tenemos. Pública independiente de Mimica. De Mimica. Tiene presidente, tiene idioma, tiene religión. Ahora vamos a ver el siguiente. Mira, qué belleza. Qué belleza esto. Esto también está en todos colores. El mismo estilo, pero es distinto. Porque este es gaso solamente. De nada. De nada. Los otros son encajes. Encajes. Es como medio charleston, ¿no? Sí, un bailecito ahí. Tipo charleston. Sí, lo está charleston. En general, Pame, se combinan estos vestidos blancos con zapatos nude, ¿no? Sí. Como tú lo haces. La idea es que sea con zapatos así porque es más neutro. Te queda amable. Le puedes combinar con un collar de colores. Depende del accesorio. Pero, por ejemplo, con negro y un collar negro. Ah, podría ser. A esto le ponemos pelo, puede ser una novia, ¿no? Oye, está mapeando. Ha quedado muy bien la chaqueta. No tan bien, no tan bien. Oye, Nachito, mira, ¿viste? Espera, espera, no la vaya a romper. Los bracitos ahí. Los bracitos, los bracitos. No te cabe la chaqueta. Muchas gracias. Estamos revisando sus cuentos también. 18,900. Con un 20% de descuento, obviamente. Si las mujeres primero tenemos un 20% de descuento. ¿Viste que estamos nominados los copigüen nosotros? Sí. Oye, sí, vamos a votar. Hay que votar por eso. Oye, saludos a Karina Seguro, a Marieli, a Catalina Galindo, a Vale, a Jacqueline Rojas, a Karu, a Consuelo Villegas, a Mis Trámites, a María Inés, a Zíngara. Oye, nos están mandando hartas fotos todas. Zíngara. Ah, le gustaron los modelos. ¿Cómo está Gabriel Martín? Sí, me encanta. Un poco nervioso, ¿no? Está cotizando como vestido, Gabriel. Está cotizando vestido. Está cotizando vestido. El blanco viene muy bien. Está bueno. Siempre me pregunto si los hombres, cuando uno sale con alguien y aparece con un vestido blanco, se pasan el rollo que uno está como con el vestido debajo en la cartera, ¿no? Sí, efectivamente. Y no hay que pedir vino porque se le puede manchar. No, pero le gusta a ustedes el vestido blanco. Vino blanco, chafal. Refleja pureza, refleja... Pureza, ¿cierto? Belleza. Como algo tierno. Mira, qué deje. Mira, qué deje. Yo lo que me nombré es el Nuraí. De hecho, también viene de blanco. Voy a... Ajá. ¿Qué más nos puede decir? Vienen todos los colores también y todas las tallas. Mira este pantalón. ¡Uy, qué lindo! Mira, qué bello. Me encantó. ¡Qué lindo! Me encantó. Eso tiene que estar en el clóset, ¿cierto? En el tuyo. Perfecto. Eso tiene que estar en mi clóset. Mira la polera, qué linda también. Que ha sido sensual. Oye, bing-dong. Pasaba viola, pasaba viola. Hay un poquito de frío. Oye, allá quienes pasan. Que no se note. Entiendan la calificación. Oye, vamos a cambiar la racha, sintonizar bien el canal a la red. No, mira, el pantalón del tanque libre que también puede usar en blanco. También hay de todos colores. Las poleras también las tenemos de todos colores. ¿Quién? Fred. Ah. Ok. Fred es maría feliz con el teléfono. Oye, para que vean, también los pantalón los tenemos de todos colores. Así que esa es la idea. Oye, la ropa interior recomienda que sea blanca o nude. Nude. Perfecto. Así me loco. Para el color del palo. El tono de la piel, exactamente. ¿Qué es nude? Nude. Color piel. Color carne, como dice la señora Karen. Sí, color clarito. Ah, nude. No le pego al francés. Sí, así como el color de los zapatos. En inglés. Ah, inglés. Oye, muchas gracias, Pame, por el destile. Mímica. Espero que le haya gustado. Un aplauso. Un aplauso. Sí, así que espero, la espero allá con un 20% de descuento hoy día. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias, Pame. Nos vemos. Pasando el programa a la ganadora. Vamos a la ganadora. Para que vaya hoy a buscar su premio. Oiga, Fred, porque tú sabes que Fred es un busquilla. Cucu, dice cuando comienza a buscar pintas y looks, un verdadero cool hunter en nuestras calles de nuestra gran Santiago. Queremos saber qué encontró, qué buscó, cómo lo criticó en la siguiente nota. Vamos a ver. Fred Redundó. Cucu, estoy en el barrio de La Astalla y voy a buscar los looks de la gente en la calle. Seguirme. Bueno, hola, ¿cómo te llaman? Marjorie. Marjorie. A ver, explícanos un poco el look, cómo combinaste esto hoy. Sé que iba a estar más nublado hoy día. Vale. Claro, tiene que ver con el tiempo. Ando en horario de trabajo, así que... Ah, vale. Eso es un look para ir a trabajar. ¿Cuál es tu profesión? Trabajo en banco. Así que justifica que tienes poca joya. Rojo, negro, 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 bota, mellano alta, marrón, con tacones y bolsito en los colores, marrón, oscuro, gris y marrón claro. Vale. Voy a decir el plus y el menos del look. Me gusta mucho que has combinado las joyas y que la parte de arriba está todo con la joya de negro, rojo, todo bien combinado a la gafa. El menos, diría yo, es la bota. Porque como toda la base es como un color negro, rojo, aquí tú tienes como un gris marrón y después tú tienes otro tono de marrón, es demasiado. Porque el criterio es nunca pasarse de tres colores. Ok. Vale, así que cuando te levantas para mañana calcula un, dos, tres colores, nunca más de esto. Ok. ¿Vale? Colores. Ok. Vas a posar, ahora tienes que posar delante de la cámara como una top model. Ah. Así que te dejo, posa. Te podemos entrevistar cortito, ¿cómo te llaman? Daniela. Daniela. ¿Tú tienes un look hoy para ir a trabajar de paseo o qué? Para ir a trabajar. Para trabajar. ¿Tú trabajas en qué? Trabajo en comunicación estratégica. Fíjate un poco cuando combinaste todo eso, ¿en qué te inspira a nivel de la moda algo? Si tuviera que inspirarme en algo de la moda, me gusta mucho lo que fue la tendencia new look. En el fondo utilizar como mucha tela en vestidos, entonces vestidos más vaporosos, como bastante pliegue. Me gustan mucho también las tachas, con lo cual mi cartera combina con las botas. Vale. Me gusta también el colorido y no solamente porque estoy con rojo utilizar una calza negra o de un tono unicolor, sino colocarle, en este caso, mezclas que combinen con el vestido. Vale. Vamos a mirar ahora, voy a analizar un poco a ver si se equivocó o no. Así que la base, yo creo que la base es el negro y el rojo. Sí. Estamos de acuerdo, los labios son rojos, la gafa un poco retro. Sí. Y una mezcla, como tú dices, de retro por la forma de vestido que vemos. Esto es el tipo de años 50, ve que se marca la cintura, se pone los volantes, súper bien porque esconde toda la cadera la chica. Exacto. Es muy cómodo, ¿no? Después tenemos, como decía, la bota que combina con el bolso. A partir del momento que tú pones eso, hace que la gente te va a mirar. Hay que decir que no es una cosa que recomendamos en moda de hacer. Y si tú lo haces, tú tienes que tener mucha personalidad. Ahora tienes que posar por la cámara. Años 50, posa. Me he olvidado de la lucha, creo. Y aquí va el zapato para pisar huevos. ¿Tendrá o no tendrá ropa debajo del trench? Las tareas están llenas de artistas, cantantes. Aquí tenemos los Guns N' Roses y ahora Frank Sinatra. Y ahí viene el amigo de los Guns N' Roses, por lo menos con el mismo pelo. Andrés, Andrés. Y no falta la que confunda el gimnasio e ir a la calle. Así se lleva un look deportivo. Sí, señora. Hola, ¿cómo te llamas? Araceli. Araceli. ¿Y el look es look de trabajo, de estudiante, de qué? Trabajo. Trabajo. ¿Trabajas en...? Yo trabajo administrativa, entonces voy como yo quiero. De administrativa, pero así que vamos a ver cómo se viste una chica administrativa, dice despacho, que es más serio, pero siendo joven. Los colores, veo azul y negro, mochila con lunares. Ah, pero es que es como casual, pero igual está como formal. Y aparte el azul me encanta, como muy llamativo. Sí, es un azul muy bonito. A ver, vamos a ver lo positivo de esto y lo que tendencia. Lo que tendencia, mira, los cuellos de la camisa, si ve, tiene esta pequeña cosita de metal, inspirado en el look de los westerns. La transparencia, tú te pusiste un top debajo, ¿no? Sí, para que no se vea. Después tiene los botines, los leggings y lo top de la cosa es las mochilas. Las mochilas este año son de vuelta. Ahora te tengo que decir lo malo del look. Lo digo, vale. Uno, tres, las perlas. Ah, sí, que no tenía de otro color. ¿Ves? Yo encuentro que la perla no va con el look moderno y además como la perla con el dorado aquí no pega tanto. ¿Ves? La perla con esto, no. Pero los demás sí. Así que está bien. Un 50%. Está bien, se tapa. Así que vete a una chica, comprate pendiente y vuelve. Gracias. Inconfundible, los turistas. Batman, Batman, Batman. Un camión de mochila pasa por aquí, un camión de mochila pasa para allá. Qué calor, ¿y qué hago con tanta tela? Fomeque, otra vez la pata de colores. Uy, y esta, cuero marrón, pata de colores. Navidad, Navidad, feliz Navidad. Nararirari, nararira, y la Navidad. ¡Eh! Ahora, ¿quién será la ganadora del Miss Luke Callejero? ¡Oh, qué pena! Casi estuvo a punto de llegar al podio. La Miss Bote de Leche y las dos Miss Sex on the City. Puesto número 3 para la señora con este divino vestido rayado y pantalones. Puesto número 2 para nuestra señorita Tui, con este bonito vestido 20 años. Ahí está la ganadora de hoy. ¡Mua! Para ti. Bueno, así fue mi salida en el barrio Las Tardas. Ahora aprovecho un poco y voy a ir disfrutando los juguesitos. ¡Chao! ¡Ya volvemos! ¡Ajá! Vamos a partir por lo siguiente. Guaguito, ¿emparejado o soltero? Muy bien. ¡Este tenemos! Muy bien, gracias. ¿No es tan chino? No, tú es soltero. ¿Pero por qué no dices la verdad, hombre? Sí, diga la verdad, sí, que diga la verdad. ¿Qué es soltero ya? Mira, segundo, tú es soltero, pero pensando en terminar. Entonces, me sirven los tips. Gabriel Martina, para desgracia de ustedes, amigas de casa, tiene una polola en Argentina. ¡Qué onda! Una de lejos. Una de lejos y una en Chile. No, no, como los marinos. No, no se puede en cada puerta. ¿Te vas a casar, Gabriel? No, no pienso casarme. Por lo pronto me gustaría que estemos en el mismo país. ¿Y entonces eso significa que la Argentina viene para acá o que tú te vas? Yo creo que me voy, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡No se van! ¡No se van! ¡Gaby, no se van! No piden así, me quedo, ¿eh? ¡Que se van! ¡Que se van! ¡Ya, Gabi! ¡Anda, tomatela! ¡Tómatela! ¡Tómatela! Oye, pero lo he conversado y es como un día fija. Sí, sí, lo he conversado. ¿Y de cuándo estaríamos hablando? De mitad del año que viene. No, pero para que te vaya ahí. Depresión, en seis meses para disfrutar. ¡Firma pa' eso! Tendré que ir al psicólogo para olvidarte. Pero ¿por qué no viene ella para acá? ¿Qué tanta cuestión? Es porque esa tiene su trabajo allá. ¿Tú también tienes tu trabajo acá? También, pero bueno. Yo extraño la familia. ¡Manda mujer en esta reunión! Ah, ya, bueno. Eso es, ahí se entiende, ¿no? Dicen que jala más que... Oye, ¿y tú sabes que Gabi viene con el... ¿Con qué pide ahora aquí? Con Pastorino. Con Pastorino, al que no le gustan los pelos. El hombre de la polémica. Otra persona. ¿Cómo debe estar esa casa de ordenada? Oye. Con pelo y señal. Y nuestro Nachito Pop. Soltero, casado, viudo, divorciado, con pierna. Estoy soltero. Andrógeno. Y abierto a cualquier relación. No sé si podés poner mi número abajo. Un GC. Podés poner un GC, Nacho Pop. Estoy soltero, llámeme. Tu Twitter es mejor. Y mi Twitter, arroba Nacho-bajo-pop. Si estoy soltero, la verdad es que estoy en un periodo de conocerme a mí mismo. ¿Qué es eso? ¿No? ¿Y en qué consta la de conocerme a mí mismo? Pensar mucho. Pensar mucho. Pensar. Oye, tenemos... Abstinencia. Tenemos aquí una conversación que nos mandó la gente de tu gimnasio. Ya. La contrademanda. ¿La puedo desclasificar o no? Sí, sí, sí. ¿Dice Nachito Pop? Está invitado hoy. Sí, dice. Ve una situación X. ¿Qué pasó? Dice, pregúntale por las chicas que hace ganar el Festival de la Caja de los Andes y después se la engrupen backstage. Ese es el que te está creyendo, Eduardo Puente. ¿Y por qué no paga el piso en ninguna empresa en la que ha trabajado? Es verdad. Porque le hace la pata a Bombo Fica. No, no. Oye, contemos a la gente en la casa para que sepa. Eduardo Puente te está mandando ese mensaje porque trabajamos. No, no es Eduardo Puente. No tiene mi número. Andrea Hoffman. No. Es Andrea Hoffman. No. Tiene mi número. Es lo mismo que... Porque mañana vamos a estar en Antofagasta, chiquín. Y me molestan. Y claro, nunca he pagado el piso en ninguna empresa porque antes de pagarlo me echan. Pero antes, ¿hay algo que es cierto? Que tú te engrupes a la gente para... en el backstage. No, yo soy súper profesional. La gente en la región... Ay, no, nosotros trabajamos juntos y te conozco. No, de verdad. Yo soy súper profesional. Yo le conquista a todo el mundo. Yo soy súper profesional. La verdad es que la gente... Va palpando. La gente en regiones es súper cariñosa. Entonces yo me saco fotos y ahí llegan chicas guapas que se sacan fotos con nosotros. Y ahí se las engrupen. Y yo le digo que corten la foto después y me saquen a mí y se queden ahí. Tú cuando vas a ver tus reacciones, jamás ha ido después a una discoteca a compartir con muchachas. Mira guapo, yo voy a empezar a gritar también. ¡Qué grito! ¡Qué grito! ¡Gracelos guapos! ¡Fina de semana en un terminal de buses! ¿Qué? ¿A dónde viaja usted los fines de semana? ¿A ningún lado? Yo acá en Santiago. Ya, ok. Bueno, no me pregunta su señoría. La próxima vez mándenos una foto. ¡Caso cerrado! ¡Caso cerrado! Atención chicuelos. Lo que les habíamos prometido a nuestras amigas en casa y para que ustedes nos comenten cómo lo han hecho. Y los 10 tips para lograr terminar o cortar una relación de la forma más sana posible. Y lo primero, lo primero que recomiendan es que tengan el tupé, tengan la cara de decirlo en la cara. De no hacerlo por teléfono, de no mandar un mensaje de texto o de WhatsApp, porque eso es lo peor. Face to face. Así es. Verle la cara y decirle lo que sientes es lo mínimo que debes hacer. Obvio, a menos de que hayan salido unas tres veces. O sea, que haya sido una relación como sin importancia. Ahí no hay que terminar nada. Pero tienes que armarte de valor, afrontar una incómoda situación y hacerlo con gracia. O sea, tomando en cuenta los sentimientos de la otra persona. Recuerda que tú ya tuviste tiempo para procesarlo porque eres el que está tomando la decisión. Y seguro vienes hace un año pensando en terminar y no sabes cómo. Seguro. La relación que terminaste hace un año, Nachito Pop, ¿te patearon o tú diste la PLR? Mira, justo estaba comiendo, así que no te puedo contestar. Pero estás hablando, pues. Qué lástima que no te pueda contestar. No puedo hablar. Se entiende todo. Me voy a correr para la mola que me faltó. Piesa 32. Piesa 32. Mira, la verdad es que fue mutuo. Yo no hablo de mi vida privada, pero fue mutuo. Gracias. ¿Qué es ubicada la pregunta? Nos abrimos, como se dice. Cada uno para su lado fue mutuo. Pero ¿cómo lo hicieron el día que terminaron? Oye, nunca es mutuo. Siempre hay uno que pasa. ¿Qué tal? No, además que fue una linda relación, pero también uno tiene que entender que la otra persona tiene que emprender el rumbo. ¿Le pusiste los cuernos? No, jamás. Yo nunca he sido infiel. Ni lo volveré. ¡Ay, los focos se caen! La última vez que Gabriel Martín ha terminado una relación, ¿te patearon o la pateaste? No, me pateó. Por ejemplo, con la mía de acá. Ella es la última, vos. ¡La última! ¡Que entre! Ella es la última. Sí, le confesé que le fui infiel y me pateó. ¡Abriéle! ¡Eso no! ¿Por qué lo confesaste? ¡Hasta la tumba! ¿Por qué no? No se lleva hasta la tumba. ¿Pero por qué lo confesaste? Ya había rumbo. Porque ella lo creó. Ella lo sentía, lo sentía y... Está bien posible. Pero alguien le había contado, ¿no? ¿No? ¡Ay, está bien! ¡Pare, pare! ¡Aro, aro, aro! Ella lo sentía, pero no tenía que estar al lado. Oye, Nachito, más detalles de esto, porque entonces, pues mira, se me llegan a parar los pelos. A la vuelta comercial, Gabriel Martín, a confiesa. Y ella no se ha ido, ¿eh? Es primera persona, esta situación vivida. Ella está ahí. ¡Vamos! 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 El que se quedó como con cara de... Está reviviendo el episodio. Con cara de cómo te atreves a decírmelo. Vamos a salir con... Fue la polola de Gabriel. Primero de la... Uno podrá reponerse a esa situación que tu pololo te admite y te diga, sí, te fui infiel. Bueno, pero creo que lo mejor... Y valora la honestidad, ¿eh? Lo mejor. Y agradece que te lo cuento. Claro, por un tema de honestidad y por un tema de que a veces... De que te pilló. No, no me pilló. Te dan las cosas. Pero la mujer es muy sensible. ¿Pero por qué decidiste contárselo? Habían rumores, los amigos le habían comentado cosas. No, pero ella... O sea, lo sentía. Yo sentía que lo sentía. Y creo que para... Te habías alejado. Para construir algo había que aclarar ciertos parámetros, ciertas bases de la relación. ¿Tú después de esto contándole pensabas seguir adelante con ellos? Yo pensaba que sí. Pero ella no te perdonó. Pero ese momento de debilidad... Ese momento de debilidad cuando tú caíste en la tentación... ¿Por qué caíste en la tentación? Primero, ¿cómo se llamaba él? Ella, perdón. ¿Cómo se llamaba él? Ella, ella. Él se llamaba Mac, pero... Ella no, ni un poco. Se llamaba Mac. Mi amigo Mac. Mi amigo Mac. Son cosas que pasan. Yo asumo y no me da vergüenza haber sido infiel. Hay cuánta gente cartucho que dice que no lo puede. El que dice que no, que tiene la primera piedra. Todo el mundo ha tenido cuernos también. Oye, Viviana, una amiga en Twitter pregunta si esta media, este medio cuero que andaba aquí a ser estupenda, guapa, que era tu cuernos. Amiga, amiga. Le pusiste los cuernos. ¿Cómo era la otra, por Dios? ¿Era una Antonella Río la otra? No, una cosa mejor del tío, por supuesto. Uno le pone el caño a alguien, siempre con alguien más guapo o no necesariamente. No, creo que, o sea, hablando fríamente del tema de la infidelidad, va más allá de un cuerpo. De repente, cuando no hay una conexión en la pared. ¿Está mal lo que digo? Pero este es un seminario. Pero te puedo dar, te aseguro que con lo que sufrí, porque tú sufrimos un montón. ¿Te has puesto porro a un montón de gente? No, no, no. Pero los cúbes son bonos. No, es que se van a estar, te están matando. Te están matando. No, no, no. No, no, no. Ahora vamos a contar chitos. No, además que él lo está reconociendo. ¿Hay cuantos que son caraduras que ni siquiera lo dicen? Se lo pillan con los pantalones de abajo y lo siguen negando. A ti te pillaron con los pantalones de las rodillas tipo pingüino y seguiste negando tres veces. Yo no encontré en el baño. No, porque yo no. Yo creo que reconocer la infidelidad es importante. Pero tampoco te tendría que haber confiado que ella te iba a perdonar. Claro, claro. La estrategia no es importante. Gabriel, quiero saber si la mujer con la que le pusiste el gorro a tu polola era conocida de tu polola. Tu polola la conocía, pero no me respondas todavía. ¡Ya te respondió! Pero no te vio que me respondió este no. Hazle otra pregunta. Pero así, buena, buena. Hazte una buena. Pero buena. Tengo una pregunta. A ver, huevito. ¿Ven en el teléfono a usted? No le respondas. No me respondan si las ven, porque hay una especie de hipersexualización de las teleseries nocturnas, podríamos decir. Parece que todo se está entregando a la piel, a la lujuria, al deseo, en bandejas y fácil. En Mujeres Primero se le van a preguntar, ¿existe una hipersexualización de las teleseries nocturnas? Lo revisamos ahora, en Mujeres Primero. Hace exactamente 10 años, las teleseries nocturnas llegaron a encender las noches de los chilenos. El primero en dar el vamos a este espacio dedicado al público adulto fue Televisión Nacional con el culebrón Ídolos. Claro que desde el 2004 a la fecha la cosa ha cambiado mucho y los límites de lo permitido se han ido ampliando cada vez más. Tanto que una de las protagonistas de Chipe Libre se quejó de esta hipersexualización de las teleseries en un diario. ¿Quién alzó la voz? ¿Qué dice el público? Vamos viendo. Creo que es una fórmula que no está resultando y que se va a revertir. Yo creo que lo preciso es mejor. Poquito, pero bueno. Dicen que la autocrítica es de sabios. Quizás es por eso que la reconocida actriz Juanita Ringelin ni se arrugó para darle un tirón de orejas al rubro por la abundancia de escenas de sexo en los dramas nocturnos. El destape televisivo fue hace harto tiempo, hace como 10 o 12 años, cuando era como guau y efectivo. Pero para mi gusto ya pasó y no es necesario. Aunque es parte de la vida en algún momento tiene que aparecer, pero creo que hay que dosificarlo mejor. En general se ha estado abusando en las teleseries nocturnas del sexo, de las relaciones en general, o de mostrar mucho desnudo. Yo creo que cuando se justifica está bien, pero no centrar un hilo dramático netamente en un desnudo injustificado. Yo creo que ahí comienzan los errores y eso hace que también la gente se aburra. Yo creo que la gente quiere ver una buena traba, pero no quiere ver tanto desnudo. Así es, nuestro amigo que era el top dio en el clavo. No es ningún misterio que en las teleseries para adultos de este año los canales debieron tirar toda la carne a la parrilla para competir con los dramones turcos. Y obviamente uno de los recursos más vendedores son las escenas eróticas. Pero ¿se imaginó ver un trío sexual como el que mostró No abras la puerta de Televisión Nacional o se pasó la barrera de lo permitido? Uno puede elegir qué ver y qué no ver. Si no te gusta, si te sientes incómodo viendo una teleserie que esté muy erotizada, siempre tienes la opción de cambiar de canal. O sea, no creo porque a alguien no le guste se deba censurar una teleserie que esté erotizada. El tenor que se le da ahora último a las teleseries nocturnas, no sé si con tan buenos resultados. Porque si uno ve la teleserie turca, por ejemplo, no tiene nada de eso y consigue muy buenos resultados. No sé si está ahí la fórmula o si se hacen de esa manera para conseguir alguna fórmula que creo que no está resultando. Pero ni por mucha escena subida de tono, bien tituló la cuarta teleserie nocturna de Televisión Nacional, no abre la puerta al reinting. Tampoco ha conseguido destronar a las producciones internacionales. Tipe Libre de Canal 13 y yo sé que han mostrado piel. Desde la mismísima Juanita Ringelin, con Nicolás Poblete, hasta Fernando Urrejola con Mario Orton. ¿Le gustará al público ver tanto trasero en la pantalla? Sí, de repente en horario de tarde también se ve mucho, es muy repetitivo en realidad. Muchas escenas de sexo, si les marca rating tendrán una razón. Estamos viendo harto sexo en las teleseries nocturnas, por algo se llama nocturna y parece que va de la mano. Es súper atractivo para la mayoría de la gente, para mí también, ver un buen cuerpo, ver alguna situación un poco hot, sobre todo si estás acompañada, puede ser bien interesante, pero se supone que a esa hora los niños no tienen que estar viendo televisión, que es algo que generalmente no pasa, entonces hay que tener alto cuidado con la escena. Les dieron cherezada, se demoró como seis meses en tomarle la mano, el honor a la mina y todo el pedo. Tal como dice el humorista Mauricio Medina, puede ser que parte importante del público se haya aburrido de este recurso y está pidiendo nuevos guiones alejados de este caballito de batalla. ¿Qué dirán los capos de las teleseries sobre los desnudos de la televisión pasada las 22 horas? Mire cómo responden a estos temas los directores Herbal Abreu y Kena Rencoret en una entrevista para el portal Terra.cl. Si la historia requiere que hayan algunos ciertos desnudos, qué sé yo, y que estén bien cuidados, me parece bien. Si la gratuidad en los desnudos, a mí es lo que me parece mal. En algunos casos hay abusos, por supuesto. Parecen ser o pueden ser más atractivos pensando en rating. Pero yo creo que la intención en general es más de jugar con la sensualidad de los personajes. A las 8 de la tarde tenés que tener un cuidado con los contenidos porque obviamente hay niños en la pantalla. Todo así en la noche donde tienen un poco más de libertad de alguna manera. Hasta hace algunos años el país se escandalizaba cuando una chiquilla dejaba ver una petuga frente a las cámaras. Hoy la cosa es distinta y no es que no se agradezca ver bonitos físicos frente a nuestros ojos. Pero ¿dónde está el límite? Yo creo que voy a hacer honor a mí mismo. Yo creo que se están yendo al chancho porque las teleseries parten al tiro. Y a veces hasta con mala escena, ni probó, porque no calienta a nadie. A uno le gusta como la sugerencia, que sea un poquitito más leve, piano, piano. Pero esa escena de Mario Orton con Urrejola era como sensual. No, no era. Era falsa. Nadie anda con... A mí me pasaron cosas. Incómodo ahí en la ducha. Si te resbala y este hombre no te sujeta, no se cae. No, y se te cae el jabón. No te sujetas. No te sujetas. Se cae el jabón. Se cae el jabón. ¿Quién lo recoge? Por eso ahora se usa mucho jabón líquido. Mucho jabón líquido. Oiga, chicuelo. Antonella hablaba de ser sugerente, pero a la hora de terminar con la pareja, no hay que ser sugerente. Hay que ser claro y conciso. Nos habíamos quedado solo en... No lo hagas por teléfono, díselo en la cara como hizo Gabriel. Por cierto, hay una tuitera que le manda un mensaje de apoyo a tu ex polola y dice... Siempre puede ser peor que te engañen con un hombre. Bueno, más que a todas las que nos han engañado. Claro, a las mujeres. Oye, también la recomendación, chicuelos. Escoger un lugar privado para terminar con la persona. Practicar. Usted frente al espejo, hágalo, sin temor. No eres tú, soy yo. Hay que elegir las palabras adecuadas. No te quedes pegada diciéndole lo bueno que fue todo, porque si no, no tienes razón para terminar. Tienes que decirle lo malo que fue. Yo creo que tú mereces a alguien mejor. Yo no estoy a tu altura. No hay que decir eso. Ah, falta al lado. Catarina Sánchez, extra extra, Catarina Sánchez, la ganadora del vestido de Mímica, para que luzca un vestido blanco precioso. Bonito, bonito. Primavera, verano, primavera, verano, 2014, 2015. Así es. Y las últimas tres recomendaciones, date un tiempo a solas, aléjate, por favor, de esta persona, dale también un tiempo para que él respire. Y por último, esta la pongo yo, no te saques fotos, pilucha, porque si no, las van a usar en tu contacto. Exactamente. Vamos a ver, papaya. Oye, quítale el teléfono y bórrale las fotos. Tengo unas de guaguito guardadas yo. No las muestres, no las muestres. Oye, no tenemos que despedir, amigos míos, díganme. Pero antes, recuerden, el domingo tienen que comprar el diario de la cuarta y ahí van a venir los primeros cupones para votar por los copigos de oro. Mujeres primero, mejor matinal, Alejandra Valle, mejor paralista. Vamos como Nacero. Intruso, Nacero. 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 Oiga, muchas gracias, el estupendo Gabriel Martina que nos acompañó, que no se vaya, que no se vaya. Gracias, Nacero. Nacero, Nacero, Nacero. Nacero, Nacero, espectacular. Nos vemos. Nos vemos el lunes. Chao, chao. Gracias por estar ahí. Más fin de semana.